¡Oye, vagabundo! ¡Fuera del campo! ¡Seguridad! ¿Qué? ¿Campo de golf? ¿Acaso fue un sueño? Y el desierto era una trampa de arena. ¡Ay! Esa loca pirámide era solo un anuncio. Y ese coyote que hablaba era un triste perro que hablaba. Hola, Homero. ¿Y tu alma gemela? ¡Oye, un momento! ¡Los perros que hablan no existen! ¿Así sí?